Recorrer la carrera 38 de la Ciudadela 450 años en bicicleta o entrar al colegio en época de lluvias era casi imposible para sus habitantes, hasta este jueves, cuando el gobierno que lo hace mejor les entregó tramos de la vía en condiciones óptimas y cómo se la merecen. Una obra que es un sueño hecho realidad, más de 20 años esperando en 450 años, esta obra con una inversión de 6.400 millones, establecido en el Plan de Desarrollo Departamental lo hacemos mejor por el gobernador Luis Alberto Monsalvo. Mil metros lineales de vías, aquí con doble calzada, ciclo, ruta, parque infantil, parque biosaludable, facilita el acceso a la institución educativa Consuelo Araújo y al mismo tiempo se sigue dignificando y mejorando la calidad de vida de todos los habitantes de 450 años. De las 2.500 personas favorecidas en la pavimentación, los más beneficiados serán los estudiantes y profesores del colegio Consuelo Araújo, en su mayoría habitantes de los barrios aledaños como Populandia, Villatazzi, El Rocío y María Camila, quienes en época de lluvias para acceder al colegio debían quitarse los zapatos y saltar los charcos que se formaban en la entrada de la institución educativa. Espectacular, de verdad que ha sido un cambio enorme, gracias a Dios primero que todo y después a la gobernación del César por esta obra maravillosa, espectacular. Esto ha sido un cambio del cielo a la tierra, se puede decir, porque cuando uno venía acá, esto es la piedra, el barco, cuando llovía esto era invivible, impasable. Y de verdad que sí, para los niños ha sido un cambio, porque ya como pueden ver, ellos pueden jugar, salir en la bicicleta, ya hay mucho más diversión para ellos. Antes tenían que estar ahí guardaditos los niños porque no podían divertirse. Entonces sí, de verdad que muchas gracias a la gobernación por esta obra tan espectacular que hicieron con Valledupar. Los más contentos con la inversión entregada a los moradores de la Ciudadela fueron los más pequeños, ajenos al holglorio de los adultos, quienes disfrutaban con sus bicicletas como cuando estrenan juguetes. Muy bonita porque esto aquí era una inseguridad total cuando había mucha oscuridad, más porque yo fui una de las que tuve un percance, me atacaron llegando a la casa con la oscuridad que había. Se me pegó un hombre, pero gracias a Dios, esta madrugada al salir mi esposo para el trabajo, yo le dije, mira qué lindo, todo está alumbrado, o sea, algo tan bonito porque uno ya entraba, uno se tenía que venir a las 8, ya a las 8 yo no salía, abría la puerta porque me daba miedo, porque siempre la oscuridad, que hay, que quién se va a meter en el monte, y no, esto ha sido muy lindo, estoy emocionada porque ya yo tengo dos años aquí, de estar en el barrio tengo 10 años, pero de estar aquí en esta cuadra dos años, y esto ha sido un cambio total. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela, especialidad Chivo en Salsa, WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Gracias. 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 Gracias.